Muy buenas a todos burdanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta al noticiero de Destiny 2 donde en el vídeo de hoy os traigo montones de buenas y nuevas noticias sobre Destiny 2 Vamos a hablar sobre todo lo que nos han comentado en el esta semana en Bungie la reciente actualización del itinerario de desarrollo que marca otra nueva actualización una semana antes de los renegados para el 28 de agosto que traerá y adelantará varios de los cambios y características que esperábamos para los renegados es decir, que adelantarán un puñado de cosas como misiones de historia heroicas 200 ranuras de depósito, eliminación de shaders, cambios en las ranuras para armas antes del DLC y mucho más así que pasaremos por ello entre otras cosas también hablaremos sobre que ya se ha descubierto cuál será la nave que se obtenga una vez completemos la aventura del plano exótico y también hablaremos sobre el nuevo modo de juego Breakthrough para el Crisol competitivo de los renegados que recientemente ha cubrido Game Informer y bueno ya, sin más relación, vamos a pasar por ello para empezar, y creo que lo más importante es la nueva actualización del itinerario de desarrollo que ha mostrado la nueva actualización llamada Precarga de los renegados el 28 de agosto y también a partir de entonces se podrá empezar a descargar y nos dicen En varias semanas, además de la nueva historia que estaremos contando en la expansión grande comienza una nueva temporada de contenido desde ahora y hasta el lanzamiento de los renegados tenemos planeados entregar algunas características nuevas del juego Nuestro pronóstico de plan no ha cambiado drásticamente desde la última vez que publicamos el itinerario pero sí tenemos más detalles que dar a conocer sobre los momentos de lanzamiento hay dos descargas pendientes que darán inicio al año 2 y una es la precarga y otra es el parche del primer día de los renegados Luego, las siguientes características características estarán disponibles para todos los jugadores en Destiny 2 gratis y nos comentan que el 28 llegará a esta nueva actualización 2.0.0 que traerá cambios a las ranuras para armas y bueno, eso ya cambiará en sí bastante las cosas ya hemos hablado sobre ello, sobre qué nos permitirá hacer como por ejemplo equipar tres escopetas si nos da la gana poder equipar un francotirador en el hueco especial y mucho más tampoco vamos a pararnos a analizarlo todo porque ya hemos hecho vídeos sobre ello Por otra parte, habrán actualizaciones a logros y desafíos no sé muy bien a qué se refieren con eso probablemente a los logros del juego, o sea, podamos verlos aunque no completarlos, los de los renegados pero lo de los desafíos probablemente se refieran a otra serie de desafíos quizás la carta de desafío del ocaso, entre otras cosas, supongo Luego, tenemos actualizaciones a la carta estelar se refieren al directorio, supongo que además de las misiones de historia heroicas habrá algo más, porque nos mencionan las actualizaciones a la carta estelar que es el directorio y las misiones de historia heroicas por separado así que bueno, además de misiones de historia heroicas que supongo serán las versiones heroicas de todas las que hemos jugado anteriormente si no las misiones normales y ya está pues supongo que también añadirán los asaltos y otro tipo de actividades que podemos completar, ya veremos lo que hacen porque tampoco lo han explicado mucho eso también habrán eliminación de varios shaders a la vez gracias a Dios, tendremos una semana para ir borrándolos hasta que salgan los renegados y mira que aún borrándolos todos a la vez, incluso aún nos lleve rato luego, finalmente también habrán otras 200 ranuras más en el depósito, un total de 500 estos cambios son cambios que han adelantado de la actualización del 4 de septiembre así que esos ya no estarán en el 4, porque ya habrán sido aplicados pero luego, el 4 de septiembre, una semana después llegarán las colecciones de equipamiento triunfos dentro del juego aleatoriedad de armas actualizaciones al sistema de modificadores tres mapas nuevos de crisol uno de ellos exclusivo de PS4 un nuevo modo de juego en el crisol que es Breakthrough, del que hablaremos ahora en un ratillo también la potencia importará en el estandarte de hierro y en las pruebas de los 9 así que habrá que tener eso en cuenta la potencia es el nivel, por eso así que tener eso en cuenta también habrán nuevos contratos y más por anunciar aún y todo eso gratis luego lo que viene con los renegados el DLC es otra serie de contenido y cambios y bueno, eso es todo lo que nos han añadido ahí cambiado en el itinerario luego nos dicen ten en cuenta que no toda la actualización 2.0.0.1 que es la de los renegados estará disponible el 4 de septiembre hay eventos especiales como el estandarte de hierro programados para más adelante dicen durante la temporada los nuevos mapas del crisol estarán incluidos en las listas de matchmaking también indicaremos el hecho de que estos mapas serían una exclusiva de Playstation o sea, uno de estos mapas espera, ¿what? dice tenemos indicado perdón también indicamos el hecho de que estos mapas en plural dicen que solo hay uno exclusivo de Playstation así que pues eso no sé por qué lo explican así bueno, luego nos dicen seguid de cerca a este blog para estar al tanto y bueno, si queréis estar al tanto pues qué mejor manera que suscribirse aquí porque aquí ya os mantengo yo al tanto de todo eso por otra parte y bueno, ya me diréis qué opináis en los comentarios por mí perfecto ha sido una semanita antes podemos empezar a descargar el DLC podemos empezar a probar estos cambios ir despejando de shaders todo lo que tenemos ahí en bueno, en el espacio de shaders y más y bueno, suena bien por otra parte no han hablado de los tamaños de descarga ni lo que pesará todavía así que en cuanto nos informen de eso ya os lo haré saber pasando a otras noticias la nave exótica que estábamos esperando del plano exótico que os comenté que era muy parecida a una de las naves de la caída del rey y de hecho lo es se llama Thousand Wings ya se ha descubierto en la base de datos aún no puede obtenerse porque aún ni siquiera se ha podido completar ni siquiera se ha completado dos tercias partes solo se ha completado una tercia parte como máximo que es completar una de las misiones o sea una de las misiones con daño de arco básicamente y luego hay que hacerlo con solar y vacía así que aún no puedo obtenerse pero esta será la nave que obtengamos una vez lo logremos y bueno tampoco vamos a perdernos a hablar sobre el lore el cual es muy interesante probablemente de para otro vídeo entre otros pero como es solo era para informaros de que ya se ha visto para que veáis así por encima como es y nada más en cuanto pueda obtener raos enseñaré como es en 3D pasando a otras noticias ahora vamos a hablar sobre el nuevo modo multijugador que vendrá con los renegados Breakthrough del cual no nos habían hablado mucho hasta ahora y por cierto también han anunciado otra serie de streams y revelaciones y aún más noticias y contenido para el mes que viene de agosto antes de que salgan los renegados aunque bueno es hora de esperar pero bueno antes de pasar a estas otras noticias en fin esto viene del reportaje exclusivo de Game Informer en el que nos hablan del nuevo modo de juego multijugador competitivo competitivo Breakthrough ¿vale? dicen no se lanzará inmediatamente con la expansión de los renegados el 4 de septiembre así que saldrá más adelante y dijeron que pudieron obtener algo de tiempo con ese modo de juego durante el viaje a la sede de Bungie dijeron que solo pudieron jugar un puñado de rondas pero pudieron entender de que va el modo y como cambiará la forma en la que los guardianes piensan sobre la estrategia en equipo al igual que con otros modos en la lista de reproducción competitiva Breakthrough se trata menos de correr y esperar ganar simplemente anotando bajas o zonas de captura y más acerca de cómo trabajar junto con un equipo para lograr un objetivo en ese caso no se trata de aniquilar al equipo enemigo en cambio se trata de capturar uno o dos puntos oye de fondo habréis visto algo de gameplay no voy a mostrar mucho porque es un vídeo exclusivo ¿vale? tendréis el vídeo completo la partida completa abajo en la descripción si queréis echarle un vistazo nos dicen que los equipos comienzan igualados hay dos equipos luchando por un punto de captura ubicado en el centro del mapa dijeron que el mapa en el que jugaron se llamaba Peak y presentaba una serie de salas circulares cerradas con pocos puntos de entrada por lo que era difícil asediar a cualquiera de ellas sin un asalto coordinado o una supercargada hay algunas áreas para explorar fuera de esas habitaciones pero a menos que estés rastreando a alguien o estés buscando flanquear un acceso a la sala central debe centrarse en esas salas una vez que un equipo logra capturar el punto central el equipo que no lo ha hecho se pone a la defensiva el punto cerca de su ubicación inicial se activa y si el equipo que capturó el primer punto captura ese ganará la ronda sin embargo si el equipo defensor logra contenerlos ganan el lugar eso puede sonar un poco injusto para el equipo que acaba de capturar un punto pero considera que el equipo defensor está en desventaja cuando mantiene a raya a sus oponentes pero en las partidas que jugaron el equipo defensor tenía un perjuicio que extendía a sus temporizadores de reaparición lo que les obligaba a elaborar estrategias más cuidadosamente resumiendo si capturas uno de los puntos el otro equipo se pone a la defensiva y aunque el que esté a la defensiva pueda ganar toda la partida simplemente defendiendo bien su tiempo de reaparición es más lento lo que hace que tengan aún más cuidado dicen sin embargo el modo no está finalizado por lo que aún podría estar sujeto a cambios estructurales y de equilibrio y si vais a ver el gameplay veréis que tenían el radar activado y es un modo de juego competitivo lo cual no terminan de explicar pero bueno nos dijeron finalmente competitivo es una lista de reproducción tensa y una manera divertida para que los jugadores pongan a prueba su valía frente a otros equipos afines pero le falta un poco de variedad en lo que respecta a los objetivos el avance debería inyectar una nueva vida ya que los jugadores se sacrifican para salvar un punto en lugar de jugar a la defensiva para evitar la derrota básicamente que le dará chicha al modo competitivo y suena bien pinta bien ya veremos que tal está una vez se ha lanzado al igual que Gambito y al igual que el resto de contenido y bueno en cuanto a este modo de juego Breakthrough si no me equivoco y según ha mencionado el mismo itinerario que os he leído debería ser gratis para todos en adelante no el mismo día 4 de septiembre pero en adelante así que ya os informaré de eso y de mucho más y nada más guardianes un puñado de nuevas noticias habrá más y como siempre os mantendré informados de todo y en agosto ya probablemente empezarán a volver a caer trailers al menos semanas antes de que salga los relegados empezarán a ver trailers de los guapos y tío tendrían que hacer uno de esos trailers de acción real como suelen hacer al menos para Destiny 1 lo han hecho para el rey de los poseídos que fue la expansión grande lo han hecho Rise of Iron también no, no Rise of Iron no ¿sí? no lo sé creo que ahora en verdad creo que no ahora no estáis seguros da igual bueno Destiny 2 también tuvo uno deberían hacer algo para este que es una expansión de las grandes ya me diréis que opináis en los comentarios hoy por cierto ya terminó el sorteo y ya que ha terminado y ya he entregado todos los códigos y demás me han confirmado el resto de códigos que son 6 códigos de pases de expansión 3 para Xbox One y 3 para PC porque los 3 ganadores escogieron para PS4 ya no quedan para PS4 pero me quedan esos 6 así que si queréis participar en un sorteo de esos 6 pases de expansión ya sea para vosotros para un amigo o simplemente para regalarlos porque sois buenas personas pues podéis seguirme en mis redes sociales y estar suscritos y ya estaréis participando este sorteo va a terminar el 22 de agosto así que tenéis hasta el 22 de agosto simplemente para seguirme y ya está y bueno suerte a todos esta vez son 6 pases de temporada si en el anterior teníais el triple de oportunidades en este ya ya no sé ni cómo se dice pero bueno son aún más y nada más si queréis participar pues eso solo tenéis que seguirme en mis redes sociales links en la descripción y estar suscritos y ya está y nada más guardianes espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido ayuda espero que cada vez un muy buen día suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!